Hola a todos, yo soy Eva, esto es Muy Historia y bienvenidos un día más al rincón de Stendhal, desde casa. En España ya vamos camino de los dos meses retruidos, sin salir de casa, sin contacto social, nada. Así que, como clama el dicho mal de muchos, consuelo de tontos, en el vídeo de hoy voy a hablaros de 10 personajes históricos que pasaron encerrados más de una cuarentena. Juana I de Castilla La primogénita de los Reyes Católicos fue recluida por su propio padre en Tordesillas desde 1509 hasta el día de su muerte en 1555, 46 años nada más y nada menos. ¿El motivo? Quitarla del medio para que no interfiriese en las labores de gobierno debido a su incapacidad mental. Su hija Catalina se dice que también la acompañaba en este encierro y que ambas fueron maltratadas física y psicológicamente. Esta última sí que pudo salir de la reclusión en el momento en el que se casó con Juan III de Portugal en 1525. Los rumores de que la legítima reina estaba cuerda llegaron al pueblo y Fernando y Carlos I se apresuraron en eliminar pruebas documentales de tal encierro. Pero los vestigios documentales eran demasiados y finalmente este cruel episodio ha pasado a la historia. Voltaire El polímata francés también estuvo preso durante un periodo de su vida, concretamente en la Bastilla. François-Marie Arouet fue una de las principales figuras de la Ilustración y comúnmente lo conocemos como Voltaire. A la muerte del rey Luis XIV en 1715, el duque de Orleans asumió la regencia del país. Entonces Voltaire escribió una sátira de los amores de éste con la duquesa de Berry. Y esta broma le costó pasar 11 meses recluido en la prisión de la Bastilla, desde mayo de 1717 hasta abril de 1718, tiempo que dedicó a estudiar literatura. Clemente VII El saco o saqueo de Roma tuvo lugar el 6 de mayo de 1527 por parte de las tropas alemanas y españolas contra la Liga del Coñac, formada por el papado Francia, Milán, Venecia y Florencia. Durante este saqueo, el papa Clemente VII escapó de sus aposentos vaticanos a través de un corredor secreto hasta el castillo de Santariel. Todo ello para ponerse a salvo de las trifuljas que se estaban sucediendo en ese momento en la ciudad. Allí permaneció retenido, primero por voluntad propia, pero luego por obligación, ya que si salía se lo cargaban, hasta el 6 de junio de ese mismo año, día en que se rindió y acordó pagar un rescate de 400.000 ducados a cambio de su vida. Princesa de Éboli Ana Mendoza de la Cerda, más conocida como Princesa de Éboli, fue la dueña del Palacio Ducal de Pastrana, lugar que sería su prisión desde 1581 hasta el día de su muerte en 1592. Esto es así porque por orden de Felipe II, a consecuencia de sus injurias a la figura de su majestad, sus intrigas y su obsesión con el poder, fue descubierta por el monarca y parece que no le hizo mucha gracia tener a alguien con estas intenciones cerca. Además, se dice que fue su amante durante el matrimonio de éste que Isabel de Balboa. Por tanto, se deshizo de ella encerrándola, bajo la tutela de su hija Ana de Silva, en el Palacio Ducal de Pastrana. Un dato curioso es que uno de los balcones de éste palacio se le conoce como Palacio de Laura, y esto es así porque es a este balcón donde se le permitía asomarse a la princesa durante una hora al día en el periodo en que duró su reclusión. Ana Bolena El 2 de mayo de 1536, Ana Bolena fue detenida y llevada a la Torre de Londres, acusada de adulterio, incesto y traición a la corona. Su esposo, el rey Enrique VIII, quiso librarse de ella, entre otras cosas por no haber sido capaz de engendrar un hijo varón que le sucediese en el trono. Cierto es que en este caso, esta figura histórica apenas pasó dos semanas encerrada, pero lo hizo esperando una poco agradable ejecución. De hecho, quizás se trate de una de las ejecuciones históricas que más tristeza causó en el momento. El propio arzobispo, de hecho, al oír los cañones que anunciaban su muerte, llegó a afirmar que había sido una reina inglesa en la tierra y que sería una reina en el cielo. César Borgia El controvertido noble italiano estuvo recluido en el castillo Celamota de Valladolid por orden del mismísimo Fernando el Católico. Pasado un tiempo de rigurosa prisión, decide escaparse en octubre de 1506, descolgándose con ayuda de unas sogas por la Torre del Homenaje. Al escapar del castillo de la Mota, primero huyó al norte y posteriormente a Navarra, donde fue acogido por su cuñado, que no me acuerdo cómo se llama, Juan de Alberet. María Antonieta En 1 de agosto de 1792, María Antonieta fue trasladada sin previo aviso desde la fortaleza del temple donde se encontraba con sus hijos a una celda aislada en la prisión de la Concierger... Socorro, que no me sale. Conciergerid, conciergerid. A una celda aislada en la prisión de la Conciergerid. Su celda contaba con un catre, un modesto sillón, una mesa y dos sillas. Además, contaba con una ventana rejada que daba al jardín de mujeres. Nada lujoso comparado con la ostentosa vida que llevaba anteriormente la todavía regente del país galo. Allí permaneció hasta el 14 de agosto de 1793, cuando expuesta a disposición judicial ante un tribunal revolucionario. María Antonieta muere aguillotinada a la mañana siguiente sin haber querido confesarse con el sacerdote que se le había proporcionado. El escritor y político español también pasó una temporadita en la sombra, concretamente en el Castillo de Belver de Mallorca. En diciembre de 1800 se produce la destitución de Urquijo y la vuelta al poder de Godoy. Y éste ordena la detención de Jovellanos en marzo de 1801 por no ajustarse a las exigencias morales que Godoy quería para su equipo. Primero estuvo un tiempo retenido en la Real Cartuja de Jesús, de Mallorca, acompañado y atendido por las monjas de este lugar. Pero después fue trasladado al Castillo de Belver, con muchísimas menos comodidades, y allí permaneció hasta abril de 1808, justo después del motín de Aranjuez. Durante estos años que pasó encerrado, empeoraron considerablemente sus problemas físicos y aumentó su religiosidad. Hitler Después del golpe de estado de Judentorf en 1923, Hitler fue condenado a cinco años de prisión. En la celda número 7 de la prisión de Landsberg, Hitler pasó su reclusión como un preso privilegiado, con un espacio amplio y sin pasar hambre, gracias al apoyo de quienes confiaban en su ideología. Durante este periodo dictó parte de su libro Mi lucha y después de nueve meses, en 1924, obtuvo la libertad por su buena conducta. Nelson Mandela Quizá esta sea una de las figuras más famosas de la historia moderna que se sabe que pasó una larga temporada en prisión. Fue arrestado en 1962 por, entre otros delitos, defender el orgullo negro en una sudafrica no muy condescendiente con este tipo de libertades. Pasó en diferentes cárceles del país un total de 27 años y, pese a su condición de preso, nunca dejó de recibir visitas de importantes personalidades sudafricanas. Además de seguir defendiendo a capa y espada los derechos que él consideraba fundamentales para su pueblo. Fue puesto en libertad el 11 de febrero de 1989, lo que se celebró como un acontecimiento y se retransmitió a nivel mundial. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Y vosotros? ¿Os veis capaces de resistir a otra prórroga de confinamiento sabiendo que estos personajes históricos sí que lo hicieron, aunque no con finales del todo felices? Dejándoslo en comentarios. Y ya sabéis, no os olvidéis de seguirnos en nuestras diferentes plataformas para no perderos ninguno de nuestros contenidos. Y si os ha gustado el vídeo, dadle a like, compartid y suscribiros para no perderos ninguna de nuestras historias. Hasta la próxima aventura histórica. ¡Adiós! ¡Adiós!